En este vídeo vamos a aprender a duplicar una sesión. Primero debemos pulsar encima de la sesión que queremos duplicar, pulsar en duplicar sesión y escribir el nombre de la sesión. Por ejemplo, le voy a llamar Atención 2. Podemos cambiar el color, el icono, podemos añadir etiquetas si queremos, descripciones, añadir evaluación del usuario, confirmar fin de la actividad y el botón Continuar. Cuando hayamos terminado pulsamos en duplicar. Si no queremos cambiar nada de la sesión, pulsaríamos en Finalizar. Si queremos cambiar, ahora es el momento de hacerlo. Podemos, si queremos, eliminar alguna de las actividades que había en la sesión anterior, cambiarles el orden, incluso editarlas. Para editarlas hay que pulsar encima. Podemos decir que, por ejemplo, esta sesión sea de 7 minutos, elegir dónde empezamos, modo libre y guardarlo. Y también podemos añadir otra actividad. Como es de Atención, buscaré en Área de Intervención Atención y añadiré la actividad que quiera. Por ejemplo, esta de aquí, de Cuentas Sonidos. Pulsaré encima para editarla. Quiero que dure 3 minutos. Quiero elegir dónde empieza, por ejemplo, en la fase 5. Y le doy a Guardar. Si quiero que empiece con esta actividad, la muevo. Cuando haya terminado, pulso en Finalizar. Ya tendré mi sesión duplicada.